Hola amigos de tu canal favorito, yo soy Melier, yo soy Melier, ya me conocen, soy Grecia Guerrero, si no me conoces ve y sígueme a Instagram, arroba Grecia Guerrero T o arroba yo soy Melier. Todos los días trato de subir contenido para que te enteres de lo que pruebo, de lo que como, de lo que tomo y hasta un poquito de mi familia que también me gusta mucho compartir, para que sigas aprendiendo conmigo del vino. Porque en este video les voy a dedicar de nuestro ya clásico video del mes sobre nuestro club de vinos. Siempre está que dentro de nuestro club de vinos, ya sea crianza o en reserva, puedas probar un vino mexicano y al menos un vino blanco. ¿Por qué? Porque a mí el blanco me encanta, oigan, es que a veces estamos de que tinto, 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 pero el día que pruebas los blancos y te enamoras de los blancos, te lo prometo. Por cierto, pónganme cuáles son sus uvas favoritas, qué tomas más, chardonnay, uño blanco, platíquenme aquí en los comentarios, cuéntenme cuál ha sido su experiencia con el vino blanco o si todavía son los de que, ay no, mi favorito blanco es el tinto. Cuéntenme, quiero saber para saber qué más les vamos platicando. Ahora, Club Crianza. Acuérdense que Crianza es el joven, el platicador, para la gente que va empezando o para quien busca como vinos un poquito más frescos, más jóvenes, menos voluptuosos, menos astringentes. Y aquí seleccioné tres vinos. El blanco, voy a arrancar con él, que es un chardonnay que me encanta porque estoy poniendo ahorita chardonnay, chardonnay, van a ver, escuchando chardonnay, chardonnay por todos lados. Porque estamos en Pascua y todo el mundo anda buscando, llevamos al mercado, ya no hay pescados porque todo el mundo va a comer pescado ahorita y camarones y todo eso. Entonces, esta es una súper variedad de uva para poder acompañar tus alimentos, para poder acompañar todo lo que pasa por calor. Ese pescadito, esos camarones, esas brochetas, ese flameo que le hagan a todo el pescado, le queda increíble. Y específicamente, esta botella de mis amigos de Corona del Valle, trae un paso, un ligero paso, por barrica de acacia, que es un árbol que sí se usa y se usa bastante, por ejemplo, en Austria, en Hungría, más en Europa del Este. Y me sorprendí cuando me lo dijeron que aquí también lo usaban. Obviamente, por la influencia que ellos manejan de su etnología de Estados Unidos. Entonces, a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Baja la temperatura, una copa globo amplia porque el chardonnay es voluptuoso. Aunque es la uva blanca reina, yo creo que tiene un perfil hasta ciertamente masculino en muchas ocasiones porque es tan expresiva, tan dominante, pero sobre todo tan voluptuosa que les va a fascinar, te lo prometo. Ahora, siguiente vino que, yo sigo insistiendo, pero como ya está muy bañada, quiero que lo prueben, lo prueben, lo prueben, lo prueben. Y es el Versus del Valtuille. Esta bodega hermosa, muy cercana al Atlántico, es una región que hace vinos increíbles, particularmente de dos uvas, que en el Club Crianza puse la mencía y en el Club Reserva puse el lago de ello, que es la blanca. Y la mencía, a mí me encantó el perfil así, el color, un color vivo, algunos estrellos magentas, súper, súper, como femeninos en su parte visual. Y el último vino del Club de Vinos Crianza es este. Quiero platicarles, porque mucha gente me preguntó, me preguntó por él, me dio la tarea de encontrarlo y de traerlo a la tienda de vinos una. Porque normalmente en las bodas, de los vinos que más se vendían, era el Montevinha. Montevinha de Casa Madero, ahorita está sold out, no hay, no lo van a encontrar, no lo busquen, sigan a encontrarlo, es fuerte, cómpralo. Pero específicamente, para ustedes, mis amigos que están buscando el regalo perfecto, para eventos especiales, si quieres comprar mucho vino, este es el wine, este es el vino. Protocolo. Protocolo es un vino de la tierra de Castilla, es una muy buena opción para todos ustedes que están buscando un vino de muy buena calidad para sus eventos, para tu boda, para el bautizo, para el cumpleaños, que quieras tener un bueno, un buen vino y que no salga tan caro, que al final también se trata de eso, que puedas tener como el vino general y ya si quieres, pues tienes tus, para tus VIP, no, lo que quieras. Pero, ¿por qué es barato y por qué es de muy buena calidad? Ok, vino de la tierra de Castilla. Si tú agarras tu mapa del Wine 40, si quieran, o de cualquier otro mapa que aquí se los voy a poner, quiero que siempre tomen en cuenta que hay que dividir los países. ¿En qué? En tres. Acuérdense, norte, centro, sur. Y específicamente España, en el norte, ya se los he platicado, pero se encuentran principalmente, vamos a decir que las zonas de producción de vino con mayor renombre, de mayor precio, obviamente por la región en la que se encuentran, por el clima, por todas las condiciones que hacen que su terror sea particularmente buenísimo. Empezamos desde Rías Baixa, Rivero, Valdehorras, Bierzo, Tierra del León, Valladolid, Rueda, Rivera del Duero, Rioja, Navarra, Somontano, Penedés, Cataluña, Priorato, toda esa zona del norte. Y en la zona del centro, que ya es como la parte de La Mancha, la región de Castilla y La Mancha, te encuentras con vinos también así de buenos, como este, y específicamente a mí me encanta que podamos tener vinos de muy buena calidad y que no precisamente tengan que ser riberas o riojas. Si te das cuenta, aquí te presenté algo de Castilla y León, algo de Bierzo, que están elaborados con súper buena calidad, pero a lo mejor, pues no son, vamos a decir, no son Gucci, no son Chanel, pero también es una bolsa que puedes usar y que está increíble. El mismo caso, no es de la super bodega, que tiene cientos de años haciendo vino y que ya ha ganado muchísimos concursos, sino son bodegas que llegan y empiezan a conquistar y entonces es ahora cuando tienes que probarlo antes de que se vuelvan famosos y luego suban el precio. Entonces, este es un súper, 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 súper buen vino, Best Value, precio, calidad y son estos tres. Ahora me voy a la otra, que acá está la hermana, ¿no? El tinto, el blanco, ahora versus Godello. Godello es una joya, Godello yo lo probé, tuve la oportunidad de probarlo en una boda y yo lo probé y dije yo, ¡ah! A ver, esto huele increíble, tiene un nariz particularmente aromática, o sea, un perfil como floral y me da algunas otras notas, pero no lo puede relacionar con alguna específica. Y después dije, a ver, vamos a probarlo y lo probé y tenía un cuerpo increíble, pero dije, a ver, tiene como esta estructura, cuerpo, presión como de una chardonnay en paladar, pero el nariz no tiene nada que ver. Y ya me trae la botella y me doy cuenta que era un Godello y dije yo, ¡wow! ¡qué uva! Una uva increíble, el perfil, fina, de altísima calidad, pero sobre todo era como que una experiencia, pero una uva nueva, pero que realmente resaltara de entre todas las demás. Entonces, Godello me conquistó, yo la probé con muchísimo fruto de mar, ostiones, callos, cosas increíbles y tienes que probarlo, porque la familia Esteves, que son los mismos de Versos del Valtuí, están haciendo cosas increíbles en la región de Vierzo, muy cerquita de Réas Valle y Certa Viste en España. Y los otros dos tintos que me encantaría que probaras en el Club Reserva es el Cabernet Sauvignon y el Malbec. El Malbec es el presumido que todo mundo habla, porque Corona del Valle ha ganado muchas medallas con este vino, entonces es un must que tienes que probar, porque es, vamos a decir, que el que siempre saca las mejores calificaciones, particularmente el Cabernet Sauvignon, me gustó mucho, yo lo probé mucho cuando hicimos los asados y con los asados y todo eso que también se me antoja ahorita hacer en las vacaciones de Semana Santa, que ya en la noche sacan el asador y empiezan a cocinar, a hacer el grill. Aquí, riquísimo el Cab, es una increíble opción, me encanta su estructura, la acidez, la parte piracinosa, la barrica, o sea, es un vino potente y me encantan estos tres. Así que, amigos, vayan a visitar la tiendarroja.mx, conocen la colección, checa las notas que van a venir, porque van a venir especificadas, la parte visual, la parte de aromática, la parte de estructura, para que puedas ir aprendiendo más. Visítanos, prueba, puedes comprar, acuérdate, desde Musacacorchos, hasta todos los vinos que existen ahí en la tiendarroja.mx. Recuerda, yo soy sommelier, tú sommelier. Si pruebas alguno de estos vinos, porfa, etiquétame, compárteme tu historia, para saber con qué lo estás maridando. Me encantaría saber con qué disfrutan en nuestro México rico y querido.